¡Suscríbete! 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 La publicación del edicto matrimonial por ocho días, la corriente plazo legal respectivo y al no haber existido ningún impedimento, así como tampoco ninguna oposición, el señor alcalde los ha declarado aptos para concluir el matrimonio civil en el día de hoy. Los cónyuges, o en este caso específico el C.D. II, se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a libertar y educar a sus hijos. Artículo 288. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia a mutuos. Artículo 289. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio cónyugal, pues puede suspender este deber cuando sus cumplimientos pongan en peligro la vida, la salud y el honor de cualquiera de los cónyuges, o la que ve con la vida de la que depende el sostenimiento de la familia. Artículo 290. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar a los próximos movimientos de la familia. A ambos competen igualmente dejar y mudar el domicilio cónyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Artículo 418. Por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores. Artículo 419. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. En caso de disentimiento, estos sentados que no hubiese acuerdo, resuelve el juez de familia conforme al consejo de su abogación. Artículo 519. Señor Paul Felipe Estrada Velázquez, habiendo usted escuchado la lectura que hemos hecho acerca de los deberes y derechos que nacen en el matrimonio, le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Usted acepta y persiste en tu voluntad de contraer matrimonio civil con su novia aquí presente, la señorita Carla Victoria García García? ¿Usted acepta y persiste en tu voluntad de contraer matrimonio? ¿Ustedes van a participar en tu voluntad de contraer matrimonio civil con su novia aquí presente, el señor Paul Felipe Estrada Velázquez? Sí, acepto. ¡Aplausos! 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 Señor de contraer gente, todos hemos sido partícipes con la respuesta financiera que ha brindado a ustedes dos. En vista de ello, estamos extendiendo las actas de celebración matrimoniales que son estas que ven en manos y que están publicadas. En ellas, ustedes van a ratificar esa respuesta regalada que acaban de empezar y la van a ratificar con sus firmas y juegas digitales, conjuntamente con sus dos testigos, por supuesto que van a ser matrimoniales. ¡Aplausos! y chica y ya sabes que te pone el dañino tienes que saber como se llama la foto mas importante no sabe no que te sabe que te sabe que te sabe que le dijes a ella pero para que te sabe este parla yo prometo en este momento siempre estar a tu lado proteger, te amarte y te tejer el resto de mi vida un aplauso por las palabras un aplauso 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 por Felipe yo prometo serte fiel amarte, respetarte en la adversidad en la salud, en la enfermedad amarte por el resto de nuestra vida hasta que Dios lo permita un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso que se le da a mi el día de hoy que se le da a mi entrada a García le damos todos un fuerte y merecido un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso ¡Ve! ¡Ay! ¡Yo no me he cagado! ¡Vamos! ¡No me he cagado! ¡No me he cagado! ¡Ay! ¡Ay que bonito que tira! ¡Que bonito que tira! ¿Ya has a llorar portero ahora? ¡Sí! ¡La primera boda que trajo! ¡Wow! Las canastitas, las canastitas. ¿Esa chica no tiene las canastitas? Fíjate que no me voy a perder los ojos. Un ratito ahí, un ratito. No, no, no. Demos una bienvenida a Juan Felipe y cada victoria. Hoy es un día muy importante en la vida de los dos. Toda la comunidad, familiares, amigos, todos congregados aquí, para hacer ese gran acontecimiento en la vida de Juan Felipe y cada victoria. Vamos a empezar por cada uno de ellos, por la familia, para que esa fuente del amor que los congrega, los alimenta a lo largo de su vida, para que construyan sus proyectos de felicidad juntos. Vamos a mojerlos con un fuerte aplauso. Por Felipe Estrada Velázquez y Carla Victoria García García, la iglesia participa en su alegría hoy y los recibe cordialmente junto con toda esta comunidad. Padres, amigos, cercanos, conocidos. En este día en que ustedes van a unirse para siempre, para la familia del alma de Dios y del alma de la sociedad, para que el Señor los escuche. Bueno, los padres de los niños, hágan un poquito que hagan. Y que les indignen para que su matrimonio, su unión matrimonial, produzca frutos abundantes para el reino de Dios. Participemos en este acontecimiento con mucha fe, con mucha alegría y rezando por esta pareja que se une en el amor de Dios. ¡Oremos! Escuchamos, escuchamos las súplicas de dar una gracia sobre estos tiempos tuyos, por lo que te dedica la victoria, que se une en el mundo a tu alma, y haz tu suerte en la multua caridad, por nuestro Señor Jesucristo tuyos. Bueno, estamos en el momento de la vida de Dios, por San Pablo y a los Efecios, pues quiero unos consejos aquí, para Felipe, por Felipe, pero, pues, ¿usted se escuchó bien? Porque eso fue un consejo muy importante, para que, por Felipe, se puede bien. ¿Eso dice a quién da? a la victoria. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Pensando en la nuna ni bien. Por Felipe, ¿qué escuchaste bien? en la primera lectura. ¿No? 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 El amor es una fuente que viene de Dios. Es como una fuerza fris, una fuerza fris, que mueve al ser humano para salir de sí mismo e ir a el cuento del otro. Entonces, en la primera lectura, que Pablo les distribuyó a la comunidad de los Efecios, de eso, Dios nos conoce muy importante para el corte de Efe. Hermanos, y ven en la mano, como si estuviera hablando con ustedes dos. Por Felipe y cada victoria, viven en el amor como Cristo amó a su iglesia y se entregan mutuamente, cultivan su amor para construir ustedes por Felipe y cada victoria. un día se conocieron. Pasaron un tiempo en el gloriazo y después convivieron en el amor y luego tomaron la decisión de dar un sí definitivo del ángel de Dios y del ángel de la sociedad. El amor tiene una humanidad, buscar la felicidad de la pareja. Por eso es el matrimonio. La finalidad del matrimonio es la felicidad. La felicidad es una construcción entre dos personas. Esta construcción implica todo el proceso. El respeto, la comprensión, la tolerancia, la escucha, el perdón, la pasión, todo. Entonces, por eso Pablo tiene otro el, ¿no? Los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Sí. antes de confirmar esta unión matrimonial. yo, 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 que recibo aquí la victoria como esposa como esposa y me entrego a ti y prometerte mi servididad en la prosperidad y en la adversidad en la prosperidad y la orgullidad en la salud y en la enfermedad y así amarte y así amarte y así amarte y así amarte todos los días todos los días de la vida que el Señor que el Señor confirme con su bondad lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo muchas gracias muy bien el aplauso por favor para nuestro amigo bueno a continuación también en representación de los papitos de Paul se encuentra su hermana Katy quien va a dirigir las palabras también así que le brindamos un fuerte y caluroso aplauso por favor para nuestra amiga Katy bueno Paulcito Carla ustedes saben que yo los quiero mucho tú sabes hermano cuánto te aprecio y para mí también eso es una felicidad de verlos ya casados como Dios manda como se dice y que la felicidad dure para siempre en las buenas en las malas porque pueden pasar muchas cosas Carla por favor no me voy a llorar y de verdad sabes que yo les deseo lo mejor siempre estoy para ustedes siempre estaremos para ustedes y nada que vivan que vivan los ahora casados los casados un aplauso por favor los quiero mucho bien muchísimas gracias emotivas palabras de parte pues de Katy y bueno ahora vamos a hacerle el turno a los flamantes padrinos en primer lugar vamos a hacerle el micrófono al padrino él es Víctor quien también se va a dirigir a toda la concurrencia a sus ahijados así que un aplauso Carla deseo felicitarte tanto a ti como a Paul por este gran paso tan importante en sus vidas que es el matrimonio que es algo bien sagrado y la verdad me encuentro muy dichoso por ustedes y les deseo toda la felicidad del mundo muchísimas gracias bueno primero que nada desearles toda la felicidad del mundo de verdad me siento muy orgullosa y me siento feliz cuando me propusiste ser tu madre de verdad muchas gracias porque para mi es un privilegio eso los estimo muchísimo sé que como siempre les he dicho en las buenas y sobre todo en las malas porque no todo es rosas y flores siempre van a haber obstáculos pero ustedes dos juntos pueden superar todo sabes que tu tío Kike y yo vamos a estar siempre ahí para apoyarnos los quiero muchísimo un abrazo un abrazo por favor a la novia que se está queriendo con ese abracito muy bien bueno ya hemos escuchado a los papitos a su hermano agradezco la presencia de amigos que no veo el tiempo a mis familiares agradecer a Dios porque estamos acá todos unidos compartiendo algo importante para los dos hemos esperado tantos años pero bueno se cumplió ¿no? nada y espero que se diviertan que la disfruten y gracias por estar con nosotros ¡Bravo! bien muchas gracias brindas emotivas palabras de parte y bueno ahora sí a la emocionada novia quien va a dirigir también las palabras a toda la concurrencia así que le brindamos un fuerte y caluroso aplauso le damos todas las energías positivas para la misma Carla ok les voy a dirigir pues a toda la concurrencia ay disculpe este nada este me arrolla ante todo agradecer a Dios por permitirme pasar este bonito momento con ustedes familia amigos gracias amor por 19 años y ahora gracias por 19 años de amor con caídas levantadas buenos y malos momentos gracias por los tres hermosos hijos que hemos que hemos hecho son hermosos gracias 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 a todos espero de verdad que se diviertan y nada diviertos gracias muchas gracias ahora todos ya tienen unas copitas verdad por favor les voy a agradecer a todos tomar sus copas respectivas porque lo que viene a continuación es realizar un brindis este brindis es en honor a la felicidad de los flamantes esposos que sigan no sé esta canción es follow my lead I found a girl beautiful and sweet I never knew you were there's someone waiting for me cause we were just kids when we fell in love not knowing what it was I wouldn't give you up this time darling just kiss me slow your heart is all I own and in your eyes you're holding mine baby I dancing in the dark with you between my arms barefoot on the cross listening to our favorite song when you said you looked a mess I whispered underneath my breath hurt and you I heard tonight tonight con esta canción tan bonita especialmente para ellos well I found a woman stronger than anyone I know she shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found a love to carry more than just my secrets to carry love to carry children of our own here I feel kids but we're so in love fighting against dogs I know you'll be alright it's time I can hold my hand if I'm gonna be your man I see my future in your eyes and in your eyes un aplauso para ellos fuerte fuerte los aplausos fuerte fuerte bueno quiero decirles que no soy lo mejor espero que que sean así hasta más los quiero muchísimo espero a Dios que siempre los bendiga que me los pide siempre que cada día me los haga mejor que con respeto y con amor mi comprensión escuchándose van a a salir porque los saco los quiero muchísimo ya saben no quiero hablar más porque saben como soy que no me diga siempre gracias bien muchísimas gracias los aplausos para Grace por favor muchas gracias y bueno como parte de la ceremonia también los caballeros ahora les toca el turno para el lanzamiento gracias